Gracias, señor Presidente. Una aclaración introductoria de mi punto de vista necesaria después de los dichos del diputado preopinante. La dictadura hizo cosas peores, sin lugar a dudas, porque le bastó un decreto para considerar a todos removidos, al menos que aceptaran y se sometieran al estatuto de organización nacional. Así que nunca las comparaciones con una dictadura de un gobierno democrático, por más que no nos guste, es apropiada en el debate democrático. Pero dicho esto, me permito hacer una pequeña referencia sobre los proyectos que se están tratando en el Congreso Nacional. Son seis proyectos. Uno sobre el ingreso al Poder Judicial, otro sobre la publicidad de las causas que se tramitan en los diferentes fueros, otra la publicidad de las declaraciones de jueces y funcionarios del Poder Judicial. Con estas tres nosotros podemos decir así en una lectura estamos de acuerdo, podemos hacer algunas modificaciones, pero claramente estamos de acuerdo. Pero después hay otras tres que son para nosotros muy graves y que no tienen nada que ver con la democratización de la justicia. Una es algo que va, pega de lleno en el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia, a una injusticia en tiempo oportuno, que es el límite de seis meses a las medidas cautelares. Y no puede ser que esto sea inspiración a partir de una pelea entre los poderes, como es la pelea del Grupo Clarín con el gobierno. Cuando uno en un amparo presenta una medida cautelar, no es el Estado el que presenta el amparo, es un particular que considera un derecho afectado. Y lo que se trata es que el cautelar garantice ese derecho y proteja ese derecho todo el tiempo que dure el juicio. Esa es una garantía para el ciudadano, que acá se está limitando a seis meses. Y ni un amparo, aún ni un amparo, dura hoy en la justicia nacional y en la justicia de la ciudad, y en ninguna justicia seis meses. Y los otros, pero bueno, en ese tema podríamos hacer una opinión política, pero está fuera de nuestro ámbito jurisdiccional y no es mucho lo que podemos hacer. Ahora, los otros dos sí. Y yo diría que estamos... Y pido silencio, por favor, señor Presidente. Bien, Diputado. Por favor, podemos hacer silencio y escuchar al Diputado. Continúe, Diputado. Gracias, Presidente. Que no me apoyen, pero que escuchen o no, pero... Nosotros estamos obligados a defender la constitución de la ciudad y dentro de eso implica defender la autonomía de la ciudad. Y acá, los otros dos proyectos que hablan de la creación de cámaras de casación y de la reforma radical del Consejo de la Magistratura, incide... Y podemos hacer silencio, por favor. Podemos hacer silencio, por favor. Y menoscaba la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque más, no tengo el porcentaje, pero así a grandes rasgos, entre el 60 y el 70% de lo que hoy se conoce como el poder judicial de la Nación, es la justicia nacional ordinaria que debería ya estar bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Y son los ciudadanos de Buenos Aires, a través de los mecanismos institucionales previstos, los que tienen que definir ese modelo de justicia que quieren para la Ciudad de Buenos Aires. Y esto nunca el Congreso, nunca las mayorías que tuvo el Congreso y sobre todo el Senado de la Nación, que hoy casualmente es por donde se empieza el tratamiento de estas leyes, habilitó el tratamiento de esos diferentes proyectos del traspaso. Y ahora nos vienen a decirnos que los jueces que están bajo la órbita y que resuelven conflictos en la Ciudad de Buenos Aires, los representantes al Consejo de la Magistratura que va a resolver y que va a elegir esos jueces y que va a resolver su remoción, va a participar todo el país en su elección. En una elección que se va a llevar adelante conjuntamente con la elección presidencial, aunque esta vez sea una excepción por esta próxima elección. En donde los candidatos tienen que ir avalados por partidos políticos, estoy hablando de candidatos que son jueces o miembros del Poder Judicial o miembros de los abogados. Y no están creando un sistema de mayorías y minorías, donde la mayoría se lleva a dos y la minoría se lleva a uno, para poner que se entienda bien. En todo el país, para designar o remover un juez civil en la Ciudad de Buenos Aires, un juez laboral en la Ciudad de Buenos Aires. Y además nos dicen que ese juez puede ser removido por la mayoría simple del Consejo de la Magistratura, mayoría simple que va a tener la fuerza política que tenga la mayoría y que le haya permitido ganar la presidencia de la Nación. Y nosotros sabemos que la relación de fuerzas políticas, las relaciones políticas en la Ciudad de Buenos Aires, no se repiten en el resto del país. Acá hay una pluralidad y una atomización de las opiniones y de la representación política que no hay en otros lugares del país. Y después nos dicen, nos crean cámaras de casación, o sea, una tercera instancia sobre esa justicia ordinaria. Y nos quieren decir que eso es para la celeridad del proceso. Y la verdad, puede ser que eso sea, esté bien, no sé, no ha funcionado muy bien en el fuero penal eso y no ha acelerado el proceso y ha sido uno de los elementos que garantizó la impunidad de todos los funcionarios acusados en la justicia penal por delito de corrupción. Nos quieren decir que eso va a cortar el proceso, podrá ser, pero déjenlo para los casos que seguirán bajo la competencia federal. Déjenlo a los porteños que definamos nosotros el modelo de justicia que tenemos y no nos metan una estructura más en la justicia que después nos van a tener que traspasar a la ciudad con el consiguiente costo que eso va a tener, no para traspasar esos recursos, sino para su sustentabilidad a lo largo del tiempo. Es por eso que nosotros, y no porque nosotros querramos ahora convertirnos en diputados nacionales, sino porque nosotros sentimos que tenemos la obligación de defender la autonomía de la ciudad. Cuando nos sentamos en estas bancas, tenemos la obligación de defenderlo, esté quien esté en el gobierno de la ciudad. Diputado, vaya a ser. Y pedimos su aprobación. Muchas gracias, señor. No, gracias a usted, diputado.